Por allá alguna gorrita, algún sombrito, le vamos a pedir de la manera más atenta donde vamos a elevar una plegaria más hacia el Dios Todopoderoso para que así, como todos venimos con bien a esta fiesta, todos lo merecemos con bien a casa. Mis amigos, todos los que prometamos una feca cólica, acompámonos en esto que dice. Dios, con su serenidad y paciencia para aceptar las cosas que no puedo cambiar y sabiduría para distinguir la diferencia. Hágase su santa voluntad y no la mía. Oración del jinete, Señor, los jinetes en esta tarde no te piden imposibles, solamente te piden que les des valor y destreza para pisar sus montas en cada una de ellas, Señor. Tú que fuiste el jinete del apocalipsis en esta vida, vida que quieres que vivamos, por único fin de divertirnos y ganarnos el pan de cada día. Señor, te lo pedimos humildemente para que ha llegado el día de nuestra última monta, cuando las piernas no soporten el chicoteo del pretal, en situación de último reparo. Y los llames al día, donde todas las tardes serán de triunfo de gloria para ellos, mi Señor. Y les digas, hijos míos, vengan toda mi fuerza. ¡Fuera toda la gente! ¡Vengan cabezales, caporales! Mis jinetes son los valientes, y tú sigues por siempre la gloria, mi Señor. ¡Amén! ¡Y con el aplauso y la viana! ¡Comenzamos!